Yo creo que es un tema de concienciación, ¿no? Para llegar a un buen umbral de diversidad no solamente es saber que todos podemos hacer de todo, sino tener en la mente esas otras opciones, ¿no? Yo creo que como sociedad estamos fallando en que nos seguimos moviendo en lo tradicional y déjame que le ponga muchas comillas al tema tradicional, ¿no? Respecto a los roles que cada uno tenemos, ¿no? Dentro de la sociedad. Hay no solamente seres humanos, también la parte de los animales que necesitan que personas proporcionen parte de su tiempo, parte de su esfuerzo para ayudar a que tengan una mejor calidad de vida, para que tengan una mejor integración dentro de la sociedad. Tenemos que trabajar mucho más en la accesibilidad de las personas que requieren de estos animales para poder llegar a ciertos sitios. Y luego la parte del voluntariado, me parece que aunque hay muchos voluntarios nos hacen falta más manos, nos hacen falta más personas. Y en el aspecto de la inclusión y la diversidad es simplemente una de las áreas donde podemos ser voluntarios. Nos falta mucha empatía, ponernos en la piel, ¿no? De estas personas, ¿sabes? Que colaboremos en asociaciones, que seamos voluntarios, que veamos, ¿vale? Como una persona con discapacidad es el día a día, las barreras que muchas veces tienen. Ponernos en sus zapatos. Me gustaría conseguir generar conciencia, generar conciencia social y generar conciencia corporativa. Y yo creo que las empresas tienen mucha capacidad para ayudar en el ámbito de inclusión, diversidad, en concreto enfermedades raras, en investigación, en impulsar proyectos, en fomentar el uso de la tecnología en estos en estos ámbitos y básicamente generar esa sensibilidad y esa conciencia a nivel social y a nivel de las empresas.